Todo Latino, todo es que sea orgulloso de ser latino con agua a morir Yo tengo un flow cabrón, me pongo loco cuando prendo un blunt Tú a mí no me conoces, si no quieres problema evita el roce Yo siempre ando en un maquinado y no lo alquilo, es mío cabrón Tengo mujeres que se ponen en diferentes poses y fuman yervantes de los catorce Tengo un par de partners en la federal, haciéndole tiempo sin hablar Tranquilo cumpliendo sin barbulear, y yo fuera haciendo dinero y no sé parar Tu jefa me llama, quiere canguear, con un par de amigas por la ciudad Quiere que le meta con creatividad, es que vio la máquina afuera y quiere pasear Cada año me pongo más fuerte, no hizo falta suerte, nadie me detiene Tu mujer dice que soy el mejor porque yo tengo y le doy lo que tú no tienes Ok, repito, nadie me detiene, tengo lo mío y nadie me mantiene Y si yo me pongo pa' ustedes, ninguno de ustedes llega el año que viene